Claro que sí, estamos con nuestra gente acá, uniendo familias, hermano lejano, haciendo realidad el sueño de muchos. Y por supuesto, estamos pasando justamente enfrente de nuestro patrocinador oficial, Happy Tour Sal. Señores, un aplauso. Happy Tour se está haciendo posible con el encuentro de familias. Estamos acá, claro que sí. Es un aplauso, gracias a nuestros amigos de Happy Tour, que siempre están apoyando. Hemos hecho el reencuentro de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y así hasta cubrir todo Centro Berta. A ver, saluden a la cámara acá. Vamos a ver, vamos a ver. Pasaste mil privaciones, tu país has dejado enterrado el corazón. Los caminos de la vida, algún día se reencuentran los que tú extrañas. ¡Está por esto! ¡Esto! Separados por fronteras, separados por la vida, padre, madre, hijos y hermanas, se extrañan hasta llorar. Los caminos de la vida, algún día se reencuentran. A los caminos de la vida, algún día se reencuentran los que tú extrañas tanto, lo vuelves a abrazar. No pierdas la ferva, no te caes. 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 Gracias. 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 Gracias.